Hola de nuevo, y es que muchos de vosotros me habéis dejado claro que en este mundo Pokémon, aparte de Pokémon realmente fuertes, Pokémon realmente chidos, Pokémon realmente... yo no sé lo que eres, pero esto, lo que sea esto, pues también hay Pokémon que son únicos. Y es que siendo en estos un Pokémon que tenga una combinación de tipos única en el mundo Pokémon, me parece algo realmente fascinante. Y es por ello que en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de las combinaciones de tipos únicas en Pokémon. Pues si vamos a hablar acerca de combinaciones de tipos únicas en esta saga, creo que vamos a empezar de la manera más dura posible. Y es que realmente me he puesto a pensar cuál sería la mayor exclusividad dentro de la mayor exclusividad de combinaciones de tipos. Y es que mi opinión uno de los tipos más duros y exclusivos en toda la saga sería el Acero, tipo implementado a partir de la segunda generación. Y que existiría en 61 Pokémon, lo que vendría a ser un 6,85% de la Pokédex. Aunque para el primer ejemplo del vídeo de hoy, quizás ya os suene bastante este Pokémon. Y es que creo que prácticamente en los últimos vídeos, Empoleon ha sido uno de los claros protagonistas. Ya sea por tener uno de los mejores diseños, en mi opinión. También ser protagonista a la hora de, pues, como ya he dicho mil veces, tener un modelado 3D que, no lo sé de verdad, ¿quién lo hizo? Odiaba a Muerta Empoleon. O sea, su inicial favorito era en Tortera e Inferno, no me cabe ningún tipo de duda. Pero que para mi sorpresa, la cuarta generación tendría combinaciones de tipos en cuanto a iniciales bastante interesantes. Por la parte de Inferno y con el fuego lucha, me pareció bastante guay, aunque ya lo habíamos visto en Blaziken. Pero es que por cosas del destino, tuve mucha suerte. Y los dos otros iniciales restantes, sí que tendrían combinaciones de tipos únicas. Y es que chicos, si os soy 100% honesto, la cuarta generación, pues, me fijé en ella casi por rebote. Debido a que sabía 100% que Empoleon iba a tener una combinación de tipos única. Pero es que me paré un momento a pensar y dije, un momento, Carlos, a ti que te gusta tanto la cuarta generación, que lo dices tanto. ¿Te puedes parar un momento a pensar en Tortera? Que es que, de verdad, se me había pasado totalmente por alto, pero no. Efectivamente, Tortera, aparte de ser un Pokémon que mola un montón y que tiene un diseño súper guay, pues, aparte de tener una combinación de tipos única. Pero realmente creo que la combinación de tipos planta-tierra se podría haber dado en muchísimos más casos. Por ejemplo, si Cactur no hubiese tenido esa tendencia psicópata de asesinar gente, pues lo mismo hubiese sido planta-tierra sin ningún tipo de problema. Pero, increíblemente, Tortera a día de hoy es el único. Y como ya he mencionado antes, por la otra parte, estaría Empoleon. Y es que chicos, honestamente, en otros vídeos ya he hablado de que me gusta muchísimo el concepto de este Pokémon. Que me gusta mucho el diseño de este Pokémon, hasta cierto punto. De que es un Pokémon magnífico, de verdad, me gusta muchísimo. También es uno de mis iniciales favoritos. Y, honestamente, no ha habido ningún fan loco psicópata que me haya ofrecido dinero por promocionar a este inicial. En concreto, este no, vale. Pero sí que es verdad que a este le promociono, porque sé que a muchos de vosotros os gusta y, aparte, me encanta a mí. Pero sí que es verdad que pocas veces ha destacado que sea el único Pokémon en toda la saga, en pleno 2000, que estamos casi 2030 o algo así, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo llevo durmiendo. Que tenga la combinación de tipos Aguacero. Y que, sobre todo, se puede ver una gran estabilidad tanto en su ataque como ataque especial y, sobre todo, en sus defensas. Algo que harían que el tipo Aguacero fuese únicamente visto en Empoleon. Y que, de mismo modo, con el tipo Acero, pero esta vez combinado con el Fuego, tendríamos el top de exclusividad. Un Pokémon exclusivo, por tener una combinación de tipos única. Dentro de la exclusividad de ser un Pokémon legendario. Heatran, en este caso, se llevaría otra medalla. Y es que un recuerdo lo muchísimo que me sorprendió la aparición de este Pokémon. Algo que quizás a día de hoy suena de auténticos locos. Pero todo un evento desarrollado con personajes de por medio. Y sobre todo en el post-game. O sea, tú ya te habías pasado el juego y, aún así, toma más historias y toma más Pokémon únicos. Pues tras todo eso y pasar un poquito más del calor del que te esperabas, Heatran haría acto de presencia. Y es que, aparte de tener una combinación de tipos única, como es Fuego Acero, este ser realmente me parece muy interesante. Siendo la clara representación de la lava. Con habilidades como Cuerpo Llama y Absorbe Fuego, relativas a esto. Y con una clara desventaja al tipo Tierra, que, bueno, por eso se le ponen globitos en el competitivo para que no le alcance los terremotos. Imagínate si fuese real, rollo, un Heatran con cuatro globos mal atados sería... No sé, el sueño de mi vida. Otra de las curiosidades acerca de este Pokémon es que recuerdo perfectamente cómo en X e Y una chica nos contaba que este Pokémon iba paseando por Ciudad Luminalia. Como si, no sé, como si fuese un perro, un Furfrow ahí en plan de, bueno, mira, un Pokémon legendario con globos atados está aquí por la calle. Pues en esta ocasión no solo vamos a hablar de un Pokémon con una combinación de tipos única. Sino que, debido a mi gran necesidad por hilar distintos temas, vamos a hacer una red de Pokémon que, pensándolo detenidamente, nos darían para una historia de Halloween. El famoso y querido por todos Snorwound. Un Pokémon que realmente, pues, no sé, con esa cara, esa sonrisa, ese, no sé, esa buena onda, dan ganas de abrazarle. Pero que sí, esta vez dejamos de lado a Glanly, el cual pues tiene cara de andar enfadado no solo un día o una semana, sino, ¿me entendéis, no? Glanly, necesitas un abrazo. En esta ocasión nos vamos a centrar en uno de mis Pokémon favoritos del tipo Yellow. Poseyendo la combinación de tipos única, Yellow, Fantasma, hablaremos de Frostlass. Otro Pokémon que ya he mencionado bastantes veces en mis vídeos, pero que en esta ocasión nos dejaría sin aliento, no solo teniendo la exclusividad de estos dos tipos, sino que, en mi opinión, siendo uno de los mejores Pokémon tanto del Fantasma como del Yellow. No solo quiero destacar el concepto y diseño de Frostlass, la cual le debe su origen a la Yukiona, que en resumidas cuentas, pues, es folclore japonés con gente congelada muerta que busca, pues, no sé, almas de niños pequeños, ya sabéis, folclore japonés. Y es que sin ningún tipo de dudas, Frostlass es un Pokémon que siempre me ha llamado la atención, sobre todo partiendo de la base de un Pokémon como Snorwound, que siempre me ha transmitido esa energía y buena onda. Y poniéndole punto y final a una historia trágica. Y, ok, si me disculpáis un momento, voy a comprobar que hay hablado de todos los Pokémon macabros asesinos en serie de la saga. Ya sabéis que es algo que tengo que hacer en mis vídeos porque tengo distintos tipos de problemas. Aquí, efectivamente, ya vamos a apuntar que hemos hablado de Snorwound, del Pokémon sonriente que acaba siendo un asesino gélido. Y, fíjate, esto es interesante. Vamos a hablar de un Pokémon que se obsesionó completamente con otro Pokémon, intentó robarle su identidad y, aparte, es un Pokémon asesino en serie. Oye, fantástico. ¿Qué os parece un acosador que se obsesionó por completo con otro Pokémon y que fingió eternamente ser él? Y es que el conocido por todos Mimikyu también poseería una combinación de tipos única. Y aunque alguno de vosotros me ha dejado más que claro que tiene dudas con que Mimikyu sea del tipo siniestro hada, sería el fantasma el que realmente tomase esa esencia. Con un concepto que realmente me parece de los mejores de toda la saga. Tratando un tema tan serio y adulto como puede ser la obsesión con alguien. Y, además, teniendo un efecto psicológico de igual manera en nosotros, los jugadores. Porque no resultó bastante curioso que incluso Mimikyu, un Pokémon que finge y necesita sentirse como Pikachu debido a que es el más popular y más querido por todos, y que, curiosamente, tras llegar a Lola, los fans realmente llegaron a querer a Mimikyu mucho más que a Pikachu. Ya sea por su gran utilidad en el competitivo como por su historia realmente creepy. Y que, tras solo una generación después, parece que ha caído en el olvido. Estoy seguro que muchos de vosotros seguís siendo fans de Mimikyu y, vamos, se lo merece. Pero es algo que me ha llamado mucho la atención. Y que estoy seguro que Mimikyu va a tomar acciones por ello. Y de igual manera, como muchos confundieron el tipo hada con el siniestro, solo una generación después veríamos otra exclusividad. Y es que, particularmente en la sección de combinaciones de tipos que deberían existir, estuve bastante tiempo quebrándome la cabeza con cómo sería realmente un Pokémon de los tipos siniestro hada. Y, honestamente, la primera vez que vi a Morpeko, pensé que quizás sería el 1. Morpeko, aparte, es uno de esos Pokémon que, junto a Aplin, quería hacerles una mención honorífica. Debido a que sí tienen combinaciones de tipos que no habíamos visto antes. Y sí, 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 espérate un momento, Juanito43, que estaba a punto de comentar que Megaseptile ya era un Pokémon de tipo planta dragón. Lo sabemos, Juanito43. De verdad, con el comentario 495 que has puesto, nos ha quedado bastante claro. Pero al igual que pasa con Megaseptile, que era una mega evolución, una forma momentánea. Y en este caso, Aplin sí, pues sí. Pero, como la ley está así, pues yo le menciono y digo que me encanta. Retomando el tipo siniestro hada, lógicamente Grisnal marcaría un antes y un después. Con un concepto que, sí, bueno, quizás tampoco haya sido una locura. Y que muchos de vosotros diréis, pues a mí el tipo siniestro tampoco me parece que lo refleje perfectamente. O el tipo hada, pues bueno, ¿por qué? ¿Por qué es un duende? Pues, psss, ok. Pero es que, siendo muy honestos, creo que Grisnal, debido a su apariencia basado en un orco, o una especie de troll de la mitología celta, reflejaría perfectamente lo que es el tipo hada, debido a esa mitología, y por su ruda personalidad al tipo siniestro. Y que además, si vemos su forma Gigamax, podemos contemplar en su plenitud la buena representación del siniestro hada. Con un personaje de Evangelion, pero cómo no se me había ocurrido antes, si es un maldito Eva, sí. Claro, hada siniestro, los Evangelion, y también Naruto está por ahí. Y es que, pese a este concepto bastante extraño, la última generación nos dejó combinaciones de tipos únicas muy interesantes. Donde quizás deba hacer una parada nuevamente para mencionar al bueno de Toxtricity. Aquí, como ya sabéis chicos, no me voy a detener mucho tiempo. ¿Qué más puedo decir de Toxtricity? Un concepto, ataques, combinación de tipos, sí, no sé, es que estoy seguro que tu pijama también es increíble, Toxtricity. Todo esto con una de las mejores combinaciones de tipos únicas que existe, el tipo veneno eléctrico. Para no dejar el apartado de Toxtricity, debido a que sería una ofenda para su persona tan vacío, os quiero preguntar, ¿qué Toxtricity os gusta más? Yo no os voy a decir cuál para que no me asesinéis, porque estoy seguro que, como diga uno, los otros me van a asesinar. Pero quiero leeros en los comentarios. Y es que, como ya hemos visto chicos, el mundo Pokémon está plagado de cosas curiosas. Ya sean guiños a distintas mitologías, referencias realmente oscuras, incluso cosas que quizás no podemos comprender. Pero realmente espero que hayáis disfrutado mucho este vídeo hablando de combinaciones de tipos únicas. Así que chicos, tened claro que hemos llegado al punto del vídeo en concreto, donde vosotros ahora mismo tomáis las riendas y dices, ¿qué demonios es esto? Ok, 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 vamos a intentar centrarnos. Ahora mismo no sé si debería recibir el mejor Oscar a la mejor actuación del mundo. O hablar de que Rowlet ha estado todo este tiempo aquí. ¿Has sido el impostor? Rowlet, pensaba que estabas haciendo cables en electricidad. Hablaremos de ello más adelante. Rowlet ha estado todo este tiempo aquí, es increíble. Por lo tanto chicos, ha llegado el punto del vídeo donde vosotros tenéis que dejar claro cuáles han sido vuestras combinaciones de tipos únicas, favoritas, y no sé qué opináis ante esto. Ya que Rowlet y yo estamos juntos otra vez, luego hablaré con él, me enfadaré, lloraré, le besaré, es muy probable. Depende de los likes y comentarios que dejéis, porque chicos, quiero dejar claro dos cosas rápidamente. Lo primero, si os gustan mucho estos vídeos, YouTube ahora mismo está en un momento bastante lamentable, como las... ¿Qué era esto? ¿Me puedes explicar esto? Esto es YouTube ahora mismo. Efectivamente, por lo tanto chicos, cuantos más comentarios, dejáis más likes y más apoyo a estos vídeos que os molan tanto, pues chicos, más me ayudáis a seguir con todo esto, porque YouTube ahora mismo, como bien he dicho, está bastante en la B. Y sobre todo ahora que caigo, o sea que Rowlet y yo hemos vuelto, ¿qué os parece si preparamos uno de los mejores vídeos especial Halloween que vamos a hacer en la historia de este canal? Y muy posible, la historia de la humanidad. Y quizás se venísse muy arriba, pero... ¿Os mola el plan? Dejádmelo en los comentarios. ¡Chavales, menos eso! ¡Venga, vuela! ¡No puede volar! ¡Ponte esas gafas ahora, venga!